Y nuestro éxito en Ecuador, Nueva York, España Uuuh, papá, uuuh, mamá Uuuh, papá, uuuh, mamá Entonces va a ir dando la vueltita, dándose la vueltita Chui, chui, con las mañanitas Chui, chui, muy solita va Chui, chui, con las mañanitas Chui, chui, muy solita va Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, 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 papá, uh, mamá Oliver Mejía Rosa Fuldena Chui, chui, con las mañanitas Chui, chui, muy solita va Chui, chui, con las mañanitas Chui, chui, muy solita va Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, 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 papá, uh, mamá Y otra vez, Ángelos Producciones Internacional ¡Ay, qué rico! Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, 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 papá, uh, mamá Como lo goza mi gente a sobres Vaya para mi gente del cañar Chui, chui, con las mañanitas Chui, chui, muy solita va Chui, chui, con las mañanitas Chui, chui, muy solita va Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, uh, papá, uh, mamá Ay, cariño grande Vamos a ver las palmas arriba Arriba esa alegría, arriba esa alegría Chui, chui, con las mañanitas Chui, chui, muy solita va Uh, 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 papá, uh, mamá Uh, 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 papá, uh, mamá ¿Y para qué va mi gente en Chihuahua? ¡Ay, qué bonito! Uh, 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 por las mañanitas Uh, 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 muy solita va Uh, 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 por las mañanitas Uh, 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 muy solita va Uh, 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 papá Uh, 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 mamá Uh, 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 mamá Uh, uh, mamá Y este es el sabor Y el estilo original De los diablitos de Apatón Y se va a abrir sabor De los diablitos de Apatón